Yo siempre dejo cabos sueltos, ventanas abiertas, puertas que se te cierran en los morros. Juego mucho, me lo paso muy bien, para que no podamos engañar. Él siempre dice que el surrealismo en el cine no es posible. El cine tiene una elaboración que se contradice con el propio concepto del subconsciente, del surrealismo. Pero sí que es verdad que lo más cercano a lo que puede ser surrealista sí que es un poco su proceso de resolver situaciones, que evidentemente no es que lo fíe a la improvisación, sino que es un método, es una manera de trabajar. La admiración absoluta a esa postura punky que tiene José Luis. En una secuencia que tengo con Berto Romero, que estamos en la habitación los dos juntos, de repente, antes de rodar, dijo, aquí falta un biberón. Se miran así, ¿cómo? ¿Un biberón? ¿Cómo? Y rápidamente hay que resolver y buscarlo, localizarlo y que eso es magia pura. Eso hay gente muy joven que no se lo plantea, anda, o como un biberón ahora. ¿Qué crees que hay? Los mejores momentos de la peli son aquellos que han surgido de su cabeza durante el rodaje. Es una de las cosas más especiales que tiene, que te rindes totalmente a lo que José Luis quiere hacer y al surrealismo y al... ¿Por qué no hacemos que exista el que las personas se puedan teletransportar de repente en mitad de la película? Hagámoslo. Va a entrar por aquí, que el salto lo va a dar aquí. Vale, para que se vea mejor. ¡Kikiriki! Yo llegué un poco más tarde al rodaje y de repente oía de fondo, ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Y decía, ¿qué hacen? Para entrar desde el exterior al interior del edificio sin tener que abrir o cerrar puertas y tal, porque era un guirigay de mil paredes de narices, ¿sabes qué hacer eso? Yo lo que me inventé es que se paraban ante la puerta, cacareaban y se autotransportaba al otro lado de la puerta del edificio. Todo esto porque no se puede abrir la puerta. Pero es genial, es genial. ¡Kikiriki! Yo me he quedado más ancho que largo.